y así comienza la ciudad blera presentada por oscar blanco y grace bolívar en cualquier caso un diccionario sea el que sea antiguo o moderno no es más que una jaula de significados de las palabras de una lengua una jaula precisa pero siempre restringida respecto a la variedad casi infinita de indicados con lo que cada palabra puede llegar a ser utilizada por quien habla esa lengua de verdad ante a marco lombo con esta frase de la gran escritora italiana ante a marco lombo y de su libro la lengua de los dioses finalizamos una larga pausa de un mes que sentamos porque nos merecemos un descanso ordenar algunas cosillas pero somos la ciudad letrada la ciencia de gol como le dijimos tomamos unas pequeñas vacaciones porque las vacaciones se nos acabaron así que hoy nos complace estar nuevamente con ustedes estamos con muchas ganas y le damos la bienvenida a un nuevo episodio y además estamos muy muy contentos porque superamos la barrera de los 200 suscriptores tenemos en este momento exactamente ya les decimos 203 suscriptores así que poco a poco vamos subiendo esta comunidad recordamos el equipo que conforma este podcast manuel lópez en los controles el y blanco en las redes sociales óscar blanco y manuel lópez en la producción y en la conducción quienes habitualmente estamos con ustedes hablando grace o mali bolivar cote y óscar blanco hoy grace puede acompañar algunos asuntos que atender pero ya la tendremos en los próximos programas el invierno se nos está yendo nos queda poco ya acá en concepción el primer domingo de septiembre así que hoy nos complace tener nuevamente pero antes de presentarnos la invitada importante es la parte que le toca agregar así que vamos a ver cómo sale recordar nuestras redes sociales de youtube nos pueden encontrar como la ciudad letrada también en explica el punto com en spotify en este en instagram twitter y facebook como la ciudad letrada y adicionalmente nos pueden también enviar un mensaje de voz en el número que en este momento estoy señalando es más 56 9 30 7 4 9 8 9 3 más 56 9 de 0 7 49 8 9 3 que nos pueden enviar su nota de voz que la podemos reproducir durante el programa si desean hacer una consulta a nuestra invitada ahora sí hoy tenemos un tema de esos temas que son fantásticos porque aquí creo que no más a festín le hemos titulado este episodio hoy leamos el diccionario y un premio a la lexicografía y para hablar sobre este tema tenemos nuevamente lo cual es una dicha aquí en el programa a yoana libero y le eres rápidamente la yo data de yoana que ya ustedes la conocen pero nunca además de ser algunas cuestiones importantes que hay yoana libero caraqueña egresada profesora de castellano literatura y latín del instituto pedagógico de caracas universidad experimental libertad pedagógica experimental libertador agista de lingüística doctora de educación títulos obtenidos en la misma casa de estudio y también es lexicógrafa egresada de la universidad católica antes de ello actualmente es profesora agregada a la cátedra de estudios diatológicos y sociograficos del ecuador de venezuela en el instituto pedagógico de caracas hasta el 2018 ejerció el cargo de la coordinación de maestría en lingüística del ipc actualmente coordina la línea investigación español de venezuela el instituto venezolano de investigación en lingüística y literarias antes de ello y entre sus publicaciones tenemos diccionario de uso escolar larense la que fungió como coautora historia de la lexicografía venezuela tratamiento de léxico en los siglos dieciséis y veinte y los artículos el diccionario método con un curso para larense y pues las cosas que iremos develando a lo largo de este programa bienvenida una vez más yoana y ya es la casa de la familia de la ciudad letrada gracias cómo estás óscar saludos a todos gracias por la invitación una invitación que nos permite regresar a este programa quiere decir que me han tratado bien nos hemos tratado bien y que soy parte ya de esta familia no para nosotros de verdad que es un gustazo que nos acompañe nuevamente y que comencemos después esta pausa con usted que creo que ya va el público va a saber por qué decidimos tenerla acá porque creo que de verdad que es tenemos una muy buena noticia tanto para la universidad venezolana como para el instituto pesado de caracas y por supuesto para usted pero eso lo develaremos más adelante bien eh yoana vamos a comenzar una vez esta cita de andrea marco longo en la que ya da una definición del diccionario teo que una vez la compartimos una hermosa definición de lo que es el diccionario cierto y a partir de eso entonces podemos definir o podemos tomar esta definición del diccionario que de andrea marco longo contrario pueden formular o adicionar más elementos de lo que es el diccionario creo que empezamos ya pues bien fuertes bastante fuertes en el programa y con una pregunta muy interesante una pregunta que creo que se han hecho la mayoría de los lexicógrafos a lo largo de la historia creo que esa esa idea de qué es el diccionario de qué caracteriza un diccionario bueno acompañado la historia de la lexicografía a lo largo de los signos es una pregunta compleja porque hablar sobre el diccionario sobre los rasgos del diccionario sobre sus características y dar una eventual definición siempre es complejo es una actividad muy compleja creo que la pregunta acerca de si podemos añadir aspectos nuevos a lo que bueno esta gran autor ya ha manifestado podría desconderse en función de para qué sirve el diccionario y cuál es la finalidad cuál es la pragmática que envuelve a el diccionario o a las otras obras de la lexicografía sabemos que hay una visión general y esa visión general reposa básicamente en la memoria social todos hemos usado un diccionario alguna vez y hemos tenido contacto con su estructura hemos podido revisar lo hemos podido ojear pero es que por otra parte entendemos que no existe un solo tipo de diccionario sino que en realidad hay una gama de diccionarios y cada diccionario impone entonces unos principios de confección de concepción que privan en su elaboración y que bueno que estarían dejándose ver en su interior entonces no hay un diccionario hay una gama de diccionarios y bueno por supuesto tradicionalmente entendemos que el diccionario se asociado con el orden alfabético y con un conjunto de voces y su respectiva definición pero es que el orden alfabético no es el único criterio de ordenación de entradas que existe entonces son distintos criterios son en distintos principios que podemos observar en las obras lexicográficas y que indefectiblemente están asociados a la concepción del diccionario a quien va dirigido y a su finalidad entonces en suma creo que habría que agregar estos aspectos la finalidad la audiencia el propósito del diccionario ahora acaba de decir varios aspectos interesantes sintetizados de lo que está la concepción del diccionario su funcionalidad y su estructura parte de su estructura quiero quedarme con una parte del ámbito social del diccionario estamos acostumbrados nosotros digamos el público en general del diccionario para consultar aquellas dudas de orden ortográfico que tengamos hacia una palabra para buscar el significado de la palabra para el diccionario como y vaya que yo lo hemos hablado muchísimas veces el diccionario como una entidad cultural yo voy un poco más allá un artefacto semiótico porque engloba no solamente lo lingüístico sino también esas articularidades y visiones de la vida sobre todo expresado a través de palabras entonces podemos decir que el diccionario la toda esa parte lingüística y se instala quizás realmente como un artefacto semiótico y si es así por qué y si no es un objeto multidimensional es un objeto lingüístico si es un objeto pedagógico también pero en al mismo tiempo es un objeto semiópico y en esa semiosis bueno podemos ver incluso todos los niveles de la semiótica expuestos de manera magistral por quien elaborado el diccionario más allá de esta visión semiótica que es importante creo que sí que efectivamente hay que entenderlo o entenderlos como artefactos culturales que por supuesto pueden dejar ver la forma de pensar de las comunidades lingüísticas que han visto nacer ese diccionario o esos repertorios claro estoy pensando por ejemplo en el diccionario de el español de venezuela y sobre todo con el último diccionario que tiene que ver lo que lo tengo en pantalla el diccionario histórico del español de venezuela un diccionario que obviamente tiene una función lingüística pero también tiene una función de memoria porque podemos encontrar un listado de voces y que nos indica o nos explica el origen de esa voz es su uso y nos da como una especie de si es posible decir este término es una partida de nacimiento de esas voces entonces en ese sentido el diccionario se instala como una memoria no puede ser podemos verlo como una memoria de esas comunidades lingüísticas creo que queda para la memoria creo que al mismo tiempo ha recogido esa memoria tiene las dos funciones queda para la memoria por supuesto queda para la historia son textos que están en las bibliotecas que podemos consultar que podemos revisar que de hecho revisamos para bueno para con distintos usos con distintas finalidades pero a su vez en su elaboración ha pasado ha pasado la memoria social esa memoria social colectiva que encarna el lexicógrafo es decir el autor del diccionario y que se deja ver en el por supuesto que en el lemario en el tratamiento lexicográfico lexicográfico que ha dado en las definiciones o en las acepciones por supuesto que también en los ejemplos de uso que dejan ver de manera más directa el quizás el contexto histórico en el que se desenvuelve entonces yo creo que sí que hay una relación entre el diccionario y la memoria social y una relación multidireccional queda para la memoria social y se nutre de la memoria social cuando nosotros vemos un diccionario bueno el repertorio nos abre las puertas a un mundo a una cosmovisión que bueno se puede observar tanto en las voces que el autor ha recopilado en los distintos repertorios y específicamente en la macroestructura como en las definiciones ahora mismo yo tengo si me permites un diccionario aquí a mano que es el diccionario enciclopédico castellano para estudiantes Maraisa no sé si allí se ve si ahí lo vemos este diccionario que es quizás el primer diccionario escolar hecho pensado en Venezuela tiene una voz bueno por supuesto que hay varias voces que nos permiten quizás ilustrar esto que tú estás manifestando pero yo voy a citar en este en este momento la voz guanábana la voz guanábana en su segunda sección dice Venezuela gobierno de coalición entre los partidos Acción Democrática y COPEI durante los años 1958-1963 cuando nosotros observamos este artículo y vemos su acepción esa segunda acepción bueno podemos observar como el diccionario toma de esa memoria social para bueno transmitir un conocimiento lingüístico pero también un conocimiento cultural y un conocimiento que va más allá de lo estrictamente sí lingüístico de lo estrictamente técnico para bueno dar cuenta de cómo un país bueno tiene unos usos particulares como se generan algunas unidades léxicas que reflejan a su vez la historia la cultura la política y la forma de vida de una comunidad lingüística claro eso eso que usted acaba diciendo es interesante porque a ver vemos el diccionario como si ese ese objeto del cual vamos a buscar la definición de una palabra o solventar alguna duda pero toda la información que hay en esa definición que usted no acaba de dar en guanábana una fruta es un fruto pero en el caso particular de Venezuela muestra esa cosmovisión como usted bien lo acaba de decir y eso y ahí considero yo la importancia y lo valioso del diccionario que permite que nosotros observemos una época determinada quizá hoy a la nueva generación hoy en día guanábana no le diga mayor cosa por lo menos está este sentido pero para lo que son un poquito más dos ya sabemos a qué se refiere con guanábana vamos a seguir hablando de esto porque quiero hacer una pregunta que es sobre las claves para leer diccionario pero antes es conveniente que vayamos a la pausa y escuchemos la primera causa te recomiendo un saludo cordialísimo a toda la ciudadanía letrada mi nombre es michael ramírez y paso por acá para ocuparme el día de hoy del segmento que leer mi recomendación es la gran novela volver la vista atrás del escritor colombiano juan gabriel vázquez acá vázquez encuentra en la vida del director de cine colombiano sergio cabrera director entre otras películas de la estrategia del caracol la adaptación de la novela todos se van de wendy guerra la adaptación de la novela perder la escritura de método de santiago gamboa encuentra en la vida de este director material para una gran historia allí encontramos el amor y el dolor por la figura paterna allí encontramos la guerra civil española encontramos los años de juventud en la doctrina del comunismo chino es una gran novela no se la pierdan recuerden volver la vista atrás de juan gabriel vázquez hasta luego como revuelta en la ciudad letrada tenemos como invitada a joana rivero quien nos está dando una magnífica disertación de lo que es el diccionario y que podemos asociar inclusive diccionarios comunes como esta novela que nos acaba de referir en michael volver la vista atrás cada vez que nosotros consultamos el diccionario posamos nuestra mirada hacia ese pasado o hacia ese momento particular a través de las palabras las palabras nos pueden transportar entonces entusiasma podemos decir ivana no sé si sería una trementura de mi parte que el diccionario es como una máquina del tiempo no sí yo creo que podríamos asociar lo de esa forma creo que eso no le va a gustar mucho a pedro gil rivas el autor de este diccionario verdad pero sí 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 creo que nos abre una puerta a distintas sociedades a distintas formas de pensar a una cosmovisión realmente a una visión de mundo que bueno que está detrás de la arquitectura diccionario lógica y que podemos descubrir si leemos con atención lo que está allí colocado por los autores los distintos autores de diccionarios ahora para poder atender la funcionalidad el uso del diccionario cuáles son las claves para leerlo qué claves puede darnos usted para decir mira de esta manera podemos leer el diccionario y sacarle el mayor beneficio y crédito posible sí bueno realmente Oscar debo decirte que si nos apegamos a la visión tradicional del diccionario pues tendríamos que decir que es un texto de referencia verdad utilizado para solventar una duda por lo general momentánea que se le presenta a un usuario en relación con distintos aspectos no sólo con el significado con distintos aspectos pero si profundizamos en su estructura y en los principios que se vertieron en su confección entendemos la necesidad de leerlo esta lectura que creo que es necesaria es una lectura crítica que debe partir creo yo de tres premisas que leí en algún momento en Concepción Maldonado una importante lexicógrafa española que ha trabajado el tema del uso del diccionario de forma propusa y también es autora de algunos diccionarios Concepción Maldonado dice bueno hay que pensar que un diccionario no es para toda la vida hay que pensar que un diccionario no sirve para todo y hay que pensar que los diccionarios no son iguales a estas tres premisas que Maldonado desarrolla en una investigación sobre el uso del diccionario había que agregar a mi modo de ver que los repertorios lexicográficos no son perfectos pueden equivocarse y de hecho se equivocan porque son una obra de la acción humana por ese mismo motivo es que pueden filtrarse contenidos ideológicos contenidos culturales contenidos sociológicos y nosotros tenemos que estar atentos allí observando todo el diccionario, el conjunto del diccionario, el prólogo, las voces, las definiciones es decir, en suma todo el diccionario por supuesto que esta es una lectura que hay que orientar es una lectura que todos podemos hacer como usuarios pero que en el caso de la educación, en el ámbito educativo creo que es prioritario que esta lectura venga de los propios maestros los maestros tienen que estar preparados para leer los diccionarios escolares porque bueno, ellos son mediadores entre ese texto y los estudiantes entonces, disculpa que te interrumpa creo que todo esto pasa por un conocimiento del diccionario de la estructura del diccionario porque en parte estos principios que están en el diccionario los criterios que fueron fundamentales para su elaboración van a dar cuenta de esa lectura crítica y nos van a permitir llegar a esa lectura crítica que yo propongo y que creo que es necesaria bueno, y no soy la única que lo ha dicho en la historia de la lingüística varios autores han sostenido la necesidad de leer el diccionario, consultarlo, sí pero leerlo, ¿por qué? porque esa lectura nos permite utilizarlo adecuadamente explorar su contenido utilizarlo en todas las posibilidades didácticas posibles y en resumidas cuentas poder hacer un uso apropiado de esa herramienta ahora, sí, leer el diccionario pero bueno, usted y yo hemos tenido varias veces estas conversaciones y lamentablemente el diccionario en última instancia es un aspecto infravalorado o por lo menos desde mi punto de vista porque siempre, o sea, tiene una dualidad todo el mundo dice, oh, si un diccionario es muy importante pero al final no se le valora tanto como debería o como debiera tenerlo porque es como que siempre el último recurso y para cuestiones muy precisas y de allí quizá las malas lecturas que puedan hacerse en diccionario usted tocó algo muy interesante en el ámbito educativo los profesores realmente tienen, están preparados mejor dicho están preparados para leer el diccionario saben leer el diccionario de su óptica y de su experiencia que usted ha podido ver considera que el profesorado los maestros están preparados o tienen o fueron educados para leer el diccionario adecuadamente sí, yo creo que has tocado un aspecto fundamental que no es solo nuestro yo creo que en el ámbito hispánico existen investigaciones que reportan esta situación claro, no quiero generalizar porque yo hablo de lo que conozco directamente o de lo que puedo palpar a través de las conversaciones con otros especialistas o por supuesto leyendo a los autores creo que hay sociedades donde el diccionario es valorado como una obra fundamental una obra vertebradora de la enseñanza de la lengua un país como Francia pienso en Francia donde el niño va a la escuela con una gramática y un diccionario de la lengua francesa porque entienden la necesidad de que el niño en todas las áreas de conocimiento utilice estos recursos estos instrumentos entonces no me gustaría generalizar pero efectivamente en el ámbito hispánico bueno, especialmente específicamente en España hay autores que han manifestado durante un tiempo bastante prolongado la necesidad de formar al maestro sobre todo en la educación primaria en cuanto al uso del diccionario yo creo que Manuel Álvarez Esquerra fue uno de los primeros autores de los primeros lexicógrafos en hablar con seriedad de esto y además de dar evidencias de lo que ocurría en las escuelas españolas en nuestro ámbito también hay algunos estudios que han trabajado en el uso del diccionario y el uso del diccionario en algunos de esos estudios bueno, se ha evidenciado que el diccionario aunque no se utiliza con la frecuencia que sería recomendable si tiene un lugar importante se ve como una obra prestigiosa pero no se utiliza con la frecuencia con sí, básicamente con la frecuencia que sería recomendable para el texto de la enseñanza de la lengua pero también para el texto de todas las áreas de conocimiento y muchas veces los maestros no están familiarizados con la estructura de estos repertorios y por supuesto no los explotan de la forma que quisieran pues que sería la más no quiero decir ideal pero sí lo que sería más pertinente para la enseñanza no solo de la lengua porque hay que hacer hincapié en que esto no es solo la lengua sino en todas las áreas del conocimiento entonces sí efectivamente creo que en nuestro nuestro espacio debemos seguir trabajando en familiarizar al maestro con estas nociones porque el maestro está abierto a lo mejor hacen falta estrategias hacen falta cursos de profesionalización pero el maestro está abierto a aprender a formarse entonces si nuestros maestros están abiertos a eso nosotros la universidad pedagógica debería junto por supuesto con otras universidades trabajar en bueno talleres que permitan que el maestro conozca el diccionario profundice en su estructura vea qué es lo que realmente tiene para efectivamente poder utilizarlo en las aulas de clase perfecto ahora y digamos que ese perfeccionamiento pasaría por saber cuáles son los tipos de diccionarios con los que contamos no claro sí cuáles serían esos tipos de diccionarios con los que contamos porque todos vemos un diccionario dicen bueno un diccionario para buscar significado ventana ortográfica y no más pero sabemos que hay varios tipos de diccionarios cuáles serían esos sí hay una gama extensa de diccionarios no podemos en tan poco tiempo agotar el bueno el listado que podríamos establecer a base de una tipología de la obra lexicográfica pero podemos afirmar que el número de lenguas que tiene el repertorio es decir cuántas lenguas ha recogido el eje temporal el material léxico registrado el criterio purista o no que ha pasado al diccionario la ordenación de las entradas y el soporte son los criterios que se han utilizado con mayor frecuencia para esbozar una tipología del diccionario de la obra lexicográfica entonces según el número de lenguas tenemos diccionarios monolingües y plurilingües según el eje temporal están los diccionarios sincrónicos y los diacrónicos y en los diacrónicos tenemos los históricos los etimológicos los cronológicos y otros más según el material léxico registrado entonces el diccionario puede ser exhaustivo o puede ser representativo y hay tipos de diccionarios que se insertan en esa categoría según el criterio purista bueno habrá diccionarios normativos y habrá diccionarios descriptivos aunque todos los diccionarios alcanzan rápidamente esa visión de diccionario normativo ajá gracias por decírmelo porque esto pasa con frecuencia desde donde estoy hablando bueno tenemos los diccionarios normativos frente a los diccionarios descriptivos aunque bueno hay autores que sostienen que el diccionario rápidamente alcanza esa visión de diccionario normativo aún siendo descriptivo tenemos diccionarios según la ordenación de las entradas es decir si sigue un criterio semaciológico o se ha seguido un criterio onomaciológico entonces hay diccionarios semaciológicos como el diccionario de lengua que conocemos y que manejamos frecuentemente y los diccionarios onomaciológicos donde también hay una serie de diccionarios que se insertan allí el diccionario de lengua ideológico y bueno todo lo que tiene que ver con los diccionarios organizados por campos que por cierto recientemente se publicó el diccionario visual del español de Venezuela que ingresa en esa taxonomía según la naturaleza pedagógica entonces tenemos los diccionarios de aprendizaje y los diccionarios escolares y los diccionarios también infantiles que están relacionados por la llamada lexicografía pedagógica y el soporte que es el último criterio bueno allí tenemos los diccionarios analógicos donde están pues los diccionarios tradicionalmente llamados de papel y luego los electrónicos y los diccionarios en línea que bueno que son en este momento podemos decir algo así como el boom de la lexicografía porque muchos especialistas están trabajando en estos últimos diccionarios entonces creo que aunque esto es una visión general podemos ver la diversidad de artefactos lingüísticos que existen que se han hecho y que se siguen haciendo en la lexicografía sí bueno hay tareas por hacer o sea si queremos hacer buen uso del diccionario creo que deberíamos partir por esta clasificación por esta división por esta tipologización del diccionario en la medida en que nosotros y sobre todo los profesores y yo creo que aquí incluiría todo tipo de profesores no solamente en los de lengua sino en todas las especialidades podamos conocer un tanto sobre esta tipologización del diccionario este puede ser un recurso valiosísimo para enseñanza y aprendizaje no solamente de la lengua sino de otras figuras en el caso de en el caso escolar ¿no? nos corresponde ahora hacer la siguiente pausa así que vamos con ello y volvemos en unos segundos Espejar Fourth of July de una canción de Sufjan Stevens de una conversación con Jennifer a Raxo Zagli Recuerdo lo que fuiste Dago tus pasos desandados Orado mi memoria para retenerte Pero no estás Un témpano es ahora tu hogar de ser conloquios Todos mueren en breves instantes Incluso nosotros Y estás escuchando La Ciudad Letrada Bueno Entre diccionario y poesía casi nada El profesor Colmenare que Giovanna lo recordará decía que la mejor obra literaria para leer es un diccionario Creo que lo decía era como leer una novela y efectivamente porque nosotros nos encontramos en diccionario de verdad muchísimas pero muchísimas cosas que o nos sorprenden o nos causan estupor o sencillamente nos causan también admiración Antes de continuar voy a leer unos comentarios que tenemos acá en nuestro chat de Youtube Tenemos a Consultores E nos saluda Muchas gracias Consultores E por estar acá De nuestra querida amiga Giovanna Dulce Santamaría la poeta también por acá nos saluda y éxitos para Giovanna también nuestra querida amiga Vanessa Anaís Hidalgo Rodríguez ambas tanto dulces como Vanessa pasaron por aquí Vanessa nos saludas y nos dice que este tema es muy pertinente con la invitada de hoy saludos a Giovanna amiga y colegas puros pedagógicos estamos acá sintonizados así que nada continuamos antes de hablar sobre este premio de lexicografía me gustaría que hablemos sobre todo te tocó algo del boom del diccionario electrónico que pareciera que es la moda o lo que está privando hoy en día en ese sentido con este mundo en el que la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante ¿qué papel o qué rol ha de jugar el diccionario? es decir va a tener la misma importancia que tuvo en el pasado o esa importancia se va a duplicar o cuadruplicar ¿qué va a ser? ¿cómo será el diccionario no sé si del futuro o del presente? porque cada día estamos encontrándonos ya la academia tiene un diccionario en línea si no me equivoco creo que la academia de las letras puertorrique ya tiene un diccionario en línea entonces ¿hacia ahí? ¿dónde va el diccionario? hacia esos planos también y entonces ¿su papel se puede magnificar o mejorar o expandir o extender? creo que el rol del diccionario es el mismo el mismo que que tuvo cuando los los primeros escribas empezaron a hacer los diccionarios creo que el rol es el mismo creo que lo que ha variado es el formato ya no es el diccionario en papel sino que ahora tenemos otros formatos y hay que trabajar en esos formatos esto supone una vinculación aún más estrecha de áreas que ya en el pasado han estado trabajando juntas la lexicografía la lingüística en general y la informática porque efectivamente las bases de datos de los corpus son esenciales para la elaboración de estos diccionarios estos diccionarios ahora llaman diccionarios inteligentes en una conferencia de mayo es ventar decía que los diccionarios cambiaron que ya él no los llama diccionarios los llama herramientas lexicográficas porque ya no obedecen a la estructura tradicional del diccionario pero que efectivamente las destrezas de los usuarios van a cambiar van necesariamente a variar pero el reto fundamental está en los autores de los diccionarios está en hacer esos diccionarios de la manera más adecuada está en trabajar con otros equipos con otros investigadores para poder hacer esas herramientas y que bueno que esas herramientas lleguen a quienes tienen que llegar y que puedan ser utilizadas en distintas actividades no solo las actividades escolares por supuesto que hablamos del diccionario escolar porque es un instrumento pedagógico pertebrador de la enseñanza de la lengua por algo nuestro muy estimado Francisco Javier Pérez decide hacer el diccionario visual para estudiantes aunque por supuesto que puede utilizarse puede ser utilizado por otros usuarios pero básicamente está destinado a estudiantes sin embargo por supuesto todos utilizamos diccionarios los utilizamos en distintas actividades y bueno estas herramientas que llama Sventar herramientas lexicográficas bueno vienen a posicionarse y vienen a ocupar un terreno que bueno que no es un terreno que va a perder el diccionario analógico pero bueno que sí va a estar allí y que bueno va a cautivar también a una población ahora podemos decir entonces a partir de eso que el diccionario o estas herramientas lexicográficas nos definen a nosotros como hablantes como personas como miembros de una comunidad o de un grupo lingüístico probablemente sí probablemente el diccionario sea la obra que mejor describe a los seres humanos imperfectos e inacabados que maravilla así somos nosotros así somos nosotros y así son los diccionarios somos perfectos imperfectos e inacabados me gusta eso de verdad yo creo que es una linda definición la que acaba de darnos o decirnos de que el diccionario nos puede definir como lo que somos imperfectos e inacabados y con una ansia inclusive de perfección me quedo con esa te la voy a tomar sí bien vamos a no a saltar de tema pero no quiero que le dejen un poco espacio a que nos le de su experiencia en la ALFAL usted recientemente participó en este evento y antes de decir la buena noticia que ocurrió en este evento ¿en qué consiste la ALFAL? sí la ALFAL es la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina con sede en estos momentos en Brasil pero que tiene asociados en todas partes del mundo realmente cubre todo el mundo y bueno sí recientemente el 13 de agosto del 8 al 13 de agosto se llevó a cabo el Congreso Trienal porque el Congreso del ALFAL es Trienal y bueno estuvimos allí participando nos reunimos con lingüistas de todas partes de todas partes del mundo y básicamente el Congreso ALFAL la estructura del Congreso es por proyectos entonces la discusión es a través de proyectos que tienen una línea temática común métodos comunes técnicas comunes y bueno es bastante interesante porque bueno uno comparte con personas que están haciendo investigaciones similares a la que uno también está desarrollando en ese momento o ya desarrolló y bueno creo que esa es una de las bondades del Congreso un Congreso bastante interesante pero a la vez muy intenso porque hubo muchas actividades sesiones paneles conferencias y bueno tratamos de sacar el máximo provecho pero creo que el tiempo no fue suficiente habrá que ir porque gracias a Dios la mayoría de las conferencias están grabadas los paneles y bueno volver a esas conferencias a esas ponencias para revisar y obtener el máximo de lo que allí se presentó la ponencia llevó Joana al alfal si llevamos una ponencia una comunicación que titulamos el discurso judicundo en la lexicografía escolar venezolana tratamiento de la sexualidad en el diccionario enciclopérico castellano para estudiantes Maraisa retiro si el título es largo yo sé pero bueno el título resume un poco el fenómeno estábamos trabajando la sexualidad en un diccionario escolar básicamente esa fue la comunicación que llevamos interesante ya no va a hablar más de esa comunicación porque hay que anunciar la buena nueva nosotros aquí en la ciudad nos complace decirle a toda nuestra comunidad en este momento no ven que Ivana Rivero recientemente en este congreso ha sido galardonada con el premio alfal a la mejor tesis doctoral no es un dato tuvo el primer premio entre cuántas tesis más o menos se habrán evaluado ese dato nunca lo dan con certeza si sabemos que fueron entre 10 y 11 trabajos pero bueno esto esto es confidencial y bueno si al final revelan un poco cómo estuvo aquello pero el jurado examinador se reserva mucha de esta información pero si sé que hubo otros otras personas que participaron en el concurso ahora la importancia de este premio porque es un premio internacional de un de un event de una asociación que tiene mucho prestigio en el ámbito latinoamericano como usted lo dijo y es que lo ganó usted aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta uno lo ganó usted lo cual a mí me llena de mucho orgullo porque usted fue mi tutora entonces yo puedo presumir que mi tutora ha sido galardonada a toda la a toda la a toda la eso por un lado dos que lo haya ganado una académica una académica perdón de la universidad pedagógica experimental libertador y específicamente el instituto pedagógico de caracas eso es otro dato importante y tercero que haya ganado el premio un área con la lexicografía que muchas veces vaya que lo hemos conversado también nosotros que muchas veces he visto por encima del hombro o sea aquí se hay una triada perfecta lo gana joana lo gana una académica el pedagógico de caracas una universidad venezolana y sobre todo tomando en cuenta la situación actual de las casas de estudio en venezuela le bendica este premio le bendica no solamente el pedagógico sino a todas las universidades de venezuela porque significa que se están haciendo se están haciendo cosas bien pese a todo lo malo que está ocurriendo y no me lo crees es un premio para la disciplina entonces puedes contarnos joana relatarnos sobre este momento y qué significa para ti este premio si el premio alfal básicamente busca fomentar el desarrollo académico de los estudiantes de posgrados que se dedican a la lingüística y bueno galardona a lo que ellos llaman la mejor contribución de los jóvenes doctores hasta donde se sabe el premio se ha otorgado ya unas seis oportunidades y bueno sabemos que la universidad forma de méxico la federal de minas gerais y la sorbona son las tres son tres de esas universidades que han recibido el premio ahora lo recibe la universidad pedagógica experimental libertador de venezuela entonces yo yo quisiera situar este premio si en parte como tú lo has hecho como un reconocimiento a la lexicografía pero no a cualquier lexicografía a la lexicografía escolar y no a cualquier lexicografía escolar a la lexicografía escolar venezolana de un trabajo que se hace de lexicografía escolar venezolana de una universidad venezolana pedagógica entonces yo creo que esos elementos hay que considerarlos y son parte de esa forma como yo quiero ver el premio creo que este premio es un homenaje a los profesores universitarios venezolanos es un homenaje a nuestras universidades y desde luego a nuestro pedagógico de Caracas es una obra dedicada a nuestro país a un país que vive los momentos quizás más oscuros de su historia republicana pero que se pone de pie para decirle al mundo que aquí estamos que aquí seguimos que no somos unos zombies que no caminamos por la calle sin propósito si tenemos un propósito si se hacen investigaciones el pedagógico no es una entera que es una realidad y el futuro ese futuro que a veces yo veo por las ventanas del pedagógico cuando me asomo cuando estoy dando clase en la torre en el piso 4 no es un futuro tan oscuro como el que creemos o como a veces nos quieren hacer creer porque a veces esa visión dual lo que los demás piensan y lo que yo pienso entonces yo quiero ver este premio como un reconocimiento como un homenaje a los profesores universitarios monsolanos y a la disciplina pero específicamente una disciplina que hasta los años 90 del siglo pasado no encontraba su posición en la lexicografía general se veía mucho hacia los diccionarios grandes pero el diccionario escolar ese diccionario tan importante quizás el más importante porque es el que está destinado a los estudiantes que hablan que hablan una lengua materna bueno no se veía con claridad de hecho no aparecían las tipologías de diccionarios entonces quisiera verlo así quisiera verlo como un homenaje a la disciplina y como un homenaje a los profesores universitarios venezolanos vamos a hablar sobre esto más en la en la siguiente sesión la siguiente parte del programa porque vamos a hacer la última pausa te recomiendo que escuchar buenas tardes estimados escuchas del programa ciudad letrada hoy les traigo para compartir al cantante compositorio músico Key Lionel Urban neozelandés nacido en 1967 y quien por casi cuatro temporadas fue jurado del programa American Idol como compositor y como músico se destaca en el género de música country contemporánea que tiene visos de la rock y de la pop ha sido ganador de un premio Grammy en 2006 sus canciones más conocidas son Camino Dorado Sereya Grandes Hicks de música country Días para olvidar y actualmente participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2021 celebrados en Japón junto a John Legend a Alejandro Sanz y a Angelique Kickho versionando la famosa Imagine de John Lennon los invito pues a escuchar a este músico que nos saca de la cotidianidad de las notas citadinas y nos lleva a las notas de la música folclórica y campestre gracias estamos de vuelta una excelente recomendación de parte de nuestra querida Dulce Santa María quien ya pasó por acá y que también la vamos a tener pronto en la ciudad letrada voy a leer los comentarios Joana antes de continuar por acá tenemos a Dariana Calcaño quien nos dice es un tema profundo del que se ha hecho mucho y queda más por hacer felicitaciones a la profesora Joana y a su equipo excelente pedagoga Sol González dice éxitos Joana Dulce Santa María dice lo relevante lo que Joana manifestó en torno a la memoria social contenida en este hacia su multidimensionalidad Peña nos envía aquí saludos también Vanessa Moreno nos dice felicidad a mi estimada profesora Joana me siento muy orgullosa de usted saludo a los presentes gracias Vanessa Dulce Santa María también indica con esta intervención de Joana hay que prepararse para instaurar una cultura del uso del diccionario en la institución escolar venezolana efectivamente estoy completamente de acuerdo con Dulce Vanessa Moreno que no se limite a la búsqueda de palabras desconocidas como lo indican muchos niños que el enfoque sea más completo efectivamente Vanessa Sol González coincido con usted profe Santa María es importante que se retome esa cultura y la misma Sol dice así es dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje el docente debe diseñar estrategia donde a través de juegos esté presente el uso del diccionario bueno tenemos aquí muchísimos comentarios la gente nuestros usuarios están prendidos con el tema y eso es bueno porque significa que el diccionario mueve pasión aunque no lo parezca a ver Joana dijiste que este premio es un homenaje a la institución venezolana a la institución universitaria venezolana y a la lexicografía escolar sobre todo porque esta no tenía hasta por lo menos los años 90 no tenía un nicho bien definido es decir que ya hoy en día podemos hablar de lexicografía escolar y este premio le alza entonces esta subárea o subdisciplina a su vez que pertenece a una lexicografía general más o mayor sí sí ya la lexicografía escolar primero la lexicografía pedagógica y digamos que dentro de la lexicografía pedagógica la llamada lexicografía escolar ha desarrollado una vertiente una metodología hay estudios sobre esto yo tengo que citar a Humberto Hernández que bueno Humberto Hernández venezolano por cierto nacido en Venezuela canario pero también venezolano hay que decirlo bueno Humberto Hernández se ha dedicado a desarrollar el pasamiento de otros que reposa el diccionario escolar su tesis doctoral abrió ese camino una tesis que defendió en el año 1989 y que bueno sirve de luces para el estudio de los diccionarios escolares hoy no solo Humberto Hernández Concepción Maldonado son tantos autores que algunos se pueden quedar por fuera pero porque mi memoria bueno es bastante corta pero bueno la misma Antonia Medina Guerra Josefina Prado de Aragonés son varios investigadores que se han dedicado a desarrollar ese basamento teórico en el que reposa el diccionario escolar y a proponer cómo debería ser el diccionario escolar qué deberíamos hacer para elaborar mejores diccionarios escolares y sobre todo apuntar la necesidad que el diccionario escolar se elabore con base en las necesidades de los estudiantes y en aspectos psicosociolingüísticos entonces sí ya la lexicografía escolar ha desarrollado un ámbito propio que bueno que le permite ya caminar soltarse un poco de la lexicografía general y pero seguir su camino fíjate que digo soltarse un poco porque sabemos que dependemos en ciertos aspectos de aquello pero esto también ha desarrollado su propio ámbito exacto este premio me imagino me imagino que la respuesta va a ser positiva pero obviamente quisiéramos escucharla la estimula usted a seguir con la práctica lexicográfica porque o sea de alguna manera el lexicógrafo a veces anda muy solo produce texto y ese texto a veces no podía pensar que queda como que en el olvido pero cuando llegan este tipo de premio tipo de homenaje pues de alguna manera es como un incentivo una motivación a continuar y a ahondar más en la lexicografía en el caso particular de la lexicografía pedagógica es así en este caso para usted sí sí definitivamente entiendo que aunque en algunas universidades todavía la lexicografía no encuentre su lugar bueno se está trabajando para que eso cambie todavía hay en muchos académicos la visión de que la lexicografía como yo la denomino es la pariente pobre de la lingüística yo siempre lo digo así porque porque así se ha tratado en algunos ámbitos y incluso hay universidades donde todavía bueno hay cierta reticencia a la idea de hacer trabajo en el área de la lexicografía tesis y todo esto entonces el reconocimiento al trabajo que es un trabajo ideológico de un diccionario escolar y no solo del primer lugar sino del segundo lugar de la mención honorífica que también recayó en un trabajo de lexicografía brasileña bueno me permiten a mí ver que sí bueno siempre he tenido la idea de que hay que trabajar en esto pero bueno que hay otros que están animándose también a bueno continuar con este trabajo entonces sí ya yo estoy en estos momentos montada en el segundo diccionario escolar que voy a analizar que es un diccionario de la editorial excelencia que es un diccionario de la década de los 90 porque mi idea es hacer la evolución es decir contrastar la evolución de la ley hacer la evolución pero con base en un contraste es decir poder ver si a lo largo de las décadas la visión de Venezuela es la misma o cambio si hay una visión que existe por ejemplo en la década de los 90 a la década de los 80 entonces estoy ya trabajando en eso pero bueno esto es un trabajo arduo porque implica leer todo el diccionario para bueno tener una visión general del repertorio exactamente interesante lo que está haciendo es un trabajo como usted lo dice arduo y es un trabajo mayúsculo es para una persona porque esto de contrastar esto de revisar el diccionario sobre todo hacer establecer esa línea lógica de ver los cambios porque con esto nos está diciendo que otra vez en el diccionario hemos dicho a lo largo del programa es una memoria para poder considerarse una memoria como una máquina del tiempo porque podemos inclusive ir hacia atrás y ver qué tanto ha cambiado la sociedad venezolana y qué tanto ha cambiado digamos también la visión y con visión de los hablantes porque el diccionario es un representante es un hijo de un tiempo determinado más allá de que se pueda tardar en realizarse es un hijo de un tiempo determinado y responde a unos cánones y a unos paradigmas propios de la época entonces es un trabajo que creo que es muy muy lindo y también un trabajo que bueno seguramente le va a llevar un tiempo claro sí 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 efectivamente no es un trabajo que se puede hacer rápidamente pero bueno tenemos los recursos es decir los diccionarios están hay que dedicar tiempo a esto y simplemente bueno ponerse a trabajar analizar a releer y por supuesto poner límites porque no se puede estudiar todo a lo mejor es una parte del diccionario finalmente lo que se termina develando allí no sabemos porque tampoco sabemos lo que vamos a encontrar allí pero bueno el camino está allí y hay que exactamente no yo yo sigo insistiendo la labor del lexicógrafo y y y creo que en esto también lo dijo en su momento para psicoger perez es un es de un arqueólogo un paleontólogo es es todo y mucho porque no solamente es por un lado hacer un diccionario recopilar las palabras para ese diccionario es también hacer una investigación subsinta saber de dónde proviene cómo se usa entonces eso lo lleva a convertir en eso un arqueólogo un paleontólogo un lingüista un historiador un geógrafo en fin entonces y lo que está haciendo hasta un hasta un recluso porque recuerdo la cita de de Heinz una cita que él toma en estos momentos no la recuerdo pero era algo así como que uno de los de los males o de los castigos que deberían darle colocarle a los presos es hacer diccionarios porque bueno porque eso eso es algo que va a llevar mucho tiempo es algo muy agotador es algo que sobre todo es muy muy extenuante y que bueno que ese sería un buen castigo para por supuesto que no está dicho de esta forma pero pero recuerdo esas palabras claro claro no pero si es una labor hermosa agotadora a veces ingrata pero como como en este caso en el caso particular de usted que recibió este premio bueno aquí está la gratitud a muchos años de experiencia y de investigación se nos hizo corto el programa teníamos un montón de preguntas por hacer siempre pero yo creo que eso es lo interesante de cuando estamos en este tipo de charla este tipo de conversación porque no agotamos los temas y lo más importante que la vamos a obligar a tenerla una tercera vez más por acá para que hablemos del diccionario de lexicografía inclusive hasta podemos hacer ya un programa propiamente dicho de un programa como tal de la lexicografía pedagógica esa área que ya digamos que no está huérfana pero de la que se necesita hablar mucho más muchísimo más porque por lo menos yo en mi caso yo no no la he abordado no porque no me interesa sino porque tengo otras otros incentivos pero ya que usted está trabajando lleno con ellos sería interesante que en un futuro programa hablemos sobre lexicografía pedagógica así que bueno muchas gracias por estar acá no me puedo ir sin bueno agradecer agradecerte a ti Oscar por tu invitación y bueno agradecer también a mis maestros no quisieras mencionar ninguno pero a la vez a todos porque todos han contribuido en forma directa o indirecta a hacer esta investigación a seguir profundizando en la lexicografía y por supuesto no puedo dejar de mencionar a dos personas Edgar Colmenares del Valle y Rita Jaimes pues no hay otros porque tendría que hablar también de César Villegas tendría que hablar de Francisco Javier Pérez porque han sido profesores maestros que bueno han tenido una influencia directa o indirecta en esta investigación Francisco Javier Pérez de verdad estoy muy agradecida por los textos que he escrito los diccionarios que he redactado de supuesto el profesor Edgar Rita César otros más pero estos profesores que han sido fundamentales en mi formación mi eterno agradecimiento siempre y total me uno a esos agradecimientos porque conozco a cada uno de ellos y de verdad que su labor es más que lo hable en mayúscula y admirable así también vaya mi saludo para ellos antes de despedirnos leemos los últimos comentarios Andrea Pella dice excelente programa gracias Andrea que bueno que te gustó y lo bueno es que lo puedes compartir este link este podcast para que otros se sumen a esta comunidad Sol González está de acuerdo gracias Sol y Dulce Santa María nos dice la labor de Joana es una investigadora acuciosa y perfecta en el área de la lexicografía y el uso de diccionario completamente de acuerdo nuevamente Joana gracias por estar acá de verdad que fue un banquete lo disfruté muchísimo lástima que el tiempo se nos acaba pero bueno rápidamente despedimos al equipo que hace posible este espacio Manuel López en los controles en las redes sociales en la producción general Oscar Blanco Manuel López en la conducción quien si bien no estuvo hoy pero siempre está con nosotros Greyson Malí Bolívar Cote y quienes habla Oscar Blanco será hasta una próxima oportunidad cuando tengamos a un nuevo ciudadano o ciudadana letrado letrada hasta la próxima chau